Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a este muy humilde canal, aquí con otro capítulo, otro capítulazo más de Delondar. En el capítulo anterior estuvimos dando un rodeíto, intentamos cazar, ¿no? No nos salió tan mal la jugada, ¿no? Intentamos buscarnos más suministros, porque la verdad que estamos ya en este mapa ya poquitas cosas nos faltan ya en verdad por explorar. Todavía nos faltan un par de cosas, tenemos pendiente ir todavía un par de cititos, aunque tampoco descarto que ya vayámonos yéndonos, por lo menos a explorar la nueva zona que vimos que echamos en los capítulos anteriores, que echamos un ligero vistazo, el Sínaga Desolada creo que era, ¿no? A ver cómo se nos da, ¿no? Y listo, ya no hay más nada que decir, simplemente deciros que muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, y si os va gustando mi contenido, no olvidéis, no olvidéis a suscribiros, si no lo estáis, un fuerte ligazo y hacer sonar la campanita, ¿vale? Y ahora sí, no me enrollo más, damas y caballeros, Delondar, disfrutad del vídeo. Vale, ¿cómo andamos de agua? ¿Cómo andamos de comida? Fresco cocinado, esto no lo vamos a empahumar. ¡Uf! ¡Qué poquito nos ha dado eso! Eh, lobo fresco, lobo venado, venado, el lobo, yo leí al lobo, qué buen turro. Vamos a comernos un lobete. Hace ventisca, esto puede ser bastante faena. Vamos a intentar coger por donde no cogimos, en el capítulo anterior. Vamos a intentar escalar por esa cuerda de rapper, y a ver qué hay en esa cueva, porque tiene que haber una cosa buena. Pero va a ser que de momento no, porque está la cosa bastante shunga. Por supuesto, cogemos el carboncillo. Eh, ¿cómo andamos? Tenemos dos carboncillos, ya sabemos con dónde está el sitio, así que ni tan mal. Arriba teníamos cositas para cocinar. ¿Y cómo andamos de peso? No estamos mal, no estamos mal de peso. Tenemos los dos filetacos, pero claro, ahora vamos a cocinarnos el agua. Seguimos cogiendo el carboncillo. Vamos a hacernos el fuego. Palito, con el palito tenemos la probabilidad de hacer fuego un 55% y probabilidad de éxito 70%. Claro, duración de fuego, estimación, 8 minutos. Que es lo que me ponéis en comentarios. Que de verdad que lo agradezco muchísimo, de verdad. Porque me ayudáis un montón, de verdad que sí. Venga, vamos a hacer fuego. Esto también me puede costar la vida. Me puede costar la supervivencia. Estupendito. Añadimos combustible. Todos los palitos que tenemos. Vamos a hacernos el agua. Esto es nuevo, esto lo han puesto nuevo. Los iconos estos son nuevos. Qué guapo. Qué guapo, tío. Este juego nunca me dejará de sorprenderme. Vale, esto que teníamos aquí. Nunca me acuerdo, tío. Qué desastre. Qué desastre, tío. El carboncillo. Ahora sí que sí lo vamos a dejar. Nos pesa 0.60. 0.60. Lo trasvasamos todo. Bengala estamos bien. Tenemos dos litros de agua. Ropita no tenemos de más. Los crampones no pesan. Pero bueno, yo los veo, los crampones. La verdad es que no tengo ni idea para qué se usan. La verdad. A lo mejor unas cuerdas que te tienes que hacer. No sé. ¿Y esto qué hago yo con esto? Está aquí con un peso innecesario. Eh, vale. Evidentemente cuando nos hagamos el agua nos vamos a dejar. Vamos a dejarnos un par de litros aquí en casa. Pero por lo menos para tenerlo listo. Hace ventisca afuera y. Y salí con ventisca. No, 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 no. ¿Qué nos podemos cocinar? 73, 67. Es que tampoco estoy tan apurado del hambre, tío. Tampoco estoy tan apurado. Aquí que tenía, bicho. Los retales. ¿Cómo andamos de ropa? Que fuimos atacados por un lobete. Aunque ya lo revisamos. Si no mal no recuerdo. Esto ya no me gusta tenerlo así. Vamos a coger. Ya os digo. Yo no sé hasta qué punto. No puedo seleccionarlo. Ah, sí. Yo no sé hasta qué punto. Es bueno reparar la ropa al máximo. Si es un error. Si es menos. No lo sé. Venga, seguimos reparando. 27 points. Acordarse que subimos de nivel de costura. 93%. Bastante bien. Mallas térmicas. 91%. 94. Bastante bien. 82. Esto también lo reparamos. Vaya, por Dios. Fallado. No lo he conseguido. 97, 97, 97, 100, 93, 79. Reparamos. Tengo ganas de pillarme una forja, Dios. De empezar a hacer flechitas. Qué pasada, tío. Eso tiene que ser espectacular. Espectacular. Uh, qué hago yo con esto. Pier fresca de lobo. Pier fresca de lobo lo vamos a dejar abajo. Y esto... No me digas. Ay, Dios mío. Que se me ha pagado. Claro, tío. Y he estado reparando. Madre mía, tío. De verdad, picha. Y ya rompemos esto. Madre mía. Madre mía, tío. Vamos a hacernos fuego aquí. Cargoncillo no lo voy a coger. Madera reciclada. Hacer fuego. Tenemos un 55%. Probabilidad de éxito 50%. Pero no nos había subido la probabilidad de éxito porque ya subimos de nivel para hacernos el fuego. Pregunto. No lo sé. Me estoy viendo. Añadimos aquí combustible. Y ahora vamos a dejar el pellejito de lobo. La piel de lobo que nos hemos... Que está aquí de gratis. Se me había olvidado quitarmelo. Uh, a lo tonto tenemos tres ya, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. 48, el 32. Esto lo acabamos de soltar. Esto ya está. Lo podemos ir dejando por aquí. Tripa fresca, tripa curada. Lo dejamos por aquí. Vale. Un momento. No, me he equivocado. Quiero mirar... Si tengo tripas por aquí. Porque si no... Es que no me acuerdo. Porque si cogí el pellejito de lobo que no lo dejé en la piel... No, vale. No tengo tripas. Sí tengo. Lo acabo de ver. Sí que tengo. Maravilloso. Esto por aquí. Más o menos para que haya un orden. ¿Cómo va la agüita, bicho? Esto lo apagamos que voy a pasar tiempo para... Para el agua. Maravilloso. La cama está justo aquí. Yo creo que podemos dormir como reyes unas 10 horas. Recuperamos sueños. Podemos cargar más peso. Vamos a dejarnos agüita también. Y ya os digo que vamos a intentar... Y si el tiempo me deja... Ha sobrevivido 17 días, 8 horas y 42 minutos. Perfecto, Virijillo. Lo sé, lo sé, bicho. Madre mía, cómo huele la comida, tío. Madre mía, cómo huele la comida. Es que no entiendo, por ejemplo. Estaban en el mismo porcentaje. Los filetes de venado estaban en el mismo porcentaje. Y uno... Me ha llenado más que el otro. ¿Por qué? Ni idea, tío. Ni idea. Tengo un kilo 60 de tallitos de espadaña. Y esto tengo 75. Yo creo que estas latas las podemos dejar abajo. Y a unas malas, yo creo... Que también podemos dejar esto. Nuestro amigo Manolete, que yo no sé... La falta que nos hará. Pero es que contra menos peso llevemos mejor. Yo creo que mal del todo nos vamos, ¿no? Tenemos... Estamos en buen estado. En buen estado. Perfecto. Aquí tenemos el café. Ya como veis, es que esto no vuela, picha. Es que esto es exagerado. Exagerado como estamos ya, tío. Exagerado como estamos ya. A unas malas, pues lo que vamos a hacer... Es dejarnos esto aquí. Y sigo pesando. 31,68. Tiro de cerillas a unas malas. Si por casualidad alguna cueva o lo que sea. Y esto pudo dejar cosas también aquí. Un segundo. Vamos a mirar cómo está el tiempo. Parece que yo he sobrevivido otra noche. Sí, amigo. Pero me parece a mí que va a haber ventaja otra vez. Un segundo. Lo voy a hacer un poquito bruto. Vamos a dormir un par de horas. Cogemos un poquito más de sueño. Maravilloso. Esto ya es otra cosa. Vale. Aquí teníamos cuchillitos. La lamparita ya la habíamos dejado. ¿Qué más podemos dejar, tío? Es que quiero escalar eso. Ir a... Medicación tengo un montón. ¿Para qué las quiero, tío? En verdad. Y esto lo tonto pesa. Pesa lo que no está escrito. Vale, ya nos queda menos para deshacernos de peso. El agua es que no me quiero deshacer del agua, tío. Esto lo voy a dejar aquí porque es que la verdad que no... Algunas medicaciones están bien llevarse, pero... No lo sé. Mira, esto es un kilo sesenta y cinco. ¿Esto para qué los quiero en realidad? Esto no me cabía llamar nada. Esto casi, casi está al tope. Es que tengo aquí en verdad cositas. Una piedra. ¿Para qué quiero ser una piedra? La madera. ¿Me puedo llevar algo de madera? Eso está bien, llevarse. El asha esta la vamos a afilar una mijita. El labone. Con tal de llevarme uno... Ya va que chuta, piche. Esto... Fuera y también. Ya me queda menos para deshacerme ya de todo el peso. Una piedra. Plumas. Trasvasamos todo a ver si nos deja. Casi, casi. Casi, casi. Vendade. Esto también, las pastillitas estas del agua. Un segundo. Es que eso no lo estamos ni usando, tío. Yo creo que si no cogemos nada por el camino, ya podemos ir por... ¿Dónde he dejado yo la otra pastilla? Del agua. Cada cajita trae cuatro o qué? ¿Cómo va eso? O es que no lo encuentro. Bueno, da igual. Ya si eso... Que tengo ganas. Estoy bastante emocionado porque es que no sé lo que me voy a topar ahí. ¿Si llegamos? Buen tiempo. Perfecto. Si no me equivoco... Estaba justo doblando esa esquinita. Esa esquinita, tiquití, por la izquierda. Perfecto. No estábamos muy lejos. No estábamos muy lejos. Estamos bastante bien de comida. Estamos bastante bien de agua. Y a ver lo que nos separa la cueva ahí. Hay un sirvete ahí. No, 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 no. Prioridad la cueva. Es que me tienta, me tienta muchísimo. Porque me hace falta cazar. Seguir cazando. Estaba también pendiente ir al final de la vía donde estaba la presa. Saliendo de la presa. Por la parte de la izquierda, por ahí creo que había otro camino. Tengo pendiente y por ahí también. A ver lo que se cuece. Yo creo que era por aquí, si mal no recuerdo. Sí, sí. Esto me suena a horrores. De haber cogido por aquí. Hay corvetes. La mochilita esta que vimos. Maravillosa. No, esto me saca bengala. Perfecto. Aquí estamos, señores. Señores y señoras. Damas y caballeros. Estamos aquí. Mira, esto lo soltamos por desesperación. Bueno, gente. Vamos. No debería de tener problemas. Maravilloso, maravilloso. Pero quiero salir de aquí. Aquí. Anda, otra cuerda. ¿En serio, tío? ¿Otra cuerda? Pues nada. Qué remedio. Esto parece más interesante. Debemos agua. Venga. Venga. ¿Quién de hoy me ha? ¿Emo van ya a horrores? Está bastante bien Perfecto, llegamos Mira, un conejito Que iba a ser yo que me he puesto nervioso Ya tenemos otra vez sueño Y día y bastante Es que eso nos consume mucha energía El subir por las cuerdas de arpinismo Nos consume mucha energía Debería haber cogido el carboncillo Sí Pero bueno, es que me creía que iba hasta la cueva Tío del tirón, no otro terreno Es que no entiendo por qué Estoy bajando desde el otro lado No, no puede ser Estoy viendo cositas por ahí Aquí me voy yo pegar castañazo Pero vamos Hay que me parto las piernas Hay que me parto las piernas Hay un sitio para subir Tío, cómo me complico la vida Tíos y tías Ay, 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 ay Uff Cómo me complico la vida Primero hay que buscar un camino para subir Habré bajado por el otro lado Subió y he bajado No creo, ¿no? Es que estoy viendo más cables Tío, por ahí No creo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿En serio, tío? No entiendo ¿Pero qué? Vamos, beguillo En algún momento me he desviado En algún momento Me he desviado No he visto la cueva Me iba a dar un bocado No lo sé Claro, te decía yo Si hay una vía No creo, ¿no? Que esté Y he llegado exactamente Al mismo punto He dado una vuelta más tonta Que lo que hay en los escritos, gente Pues nada Otra vez para allá Otra vez para allá No hay problema Pero claro Esta vez tengo sueño Porque se supone Que aquí hay una cueva Que me he comido con papas Y reserva de recuerdo Aquí hay una cueva Que me he comido con patatas Con una reserva de recuerdo Lo mismo Es que ni la he visto Es que estaba He estado nerviosete Y no la he visto Y es que queda bastante día Por delante Vamos a tirar Vamos a tirar Pero primero vamos a hacer una cosa Vamos a comernos Para, 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 para Esto 31, 30 31, 30 ahora 29 Y 28 Perfecto La pregunta es ¿Podré subir las dos cuerdas de alpinismo Con este cansancio? Pregunto No No, porque estoy ya menos de la mitad No me fío Pues estoy viendo venir Que voy a subir la primera cuerda Y ya voy a tener sobrepeso Y ahí me voy a quedar Despacito Tranquilo Con buena letra Que no pasa nada Que hay que alargar esto Lo máximo que se pueda Vamos a dormir Unas 5 horas Que no creo que se Que se haga de noche Madre mía Como consume energía esto Que barbaridad Esto consume de energía Lo que no está en los escritos 5 horas Deberíamos tener que Por lo menos Ya me voy más tranquilo Por lo menos ya me voy más tranquilo Lo poquito que nos falta Ya para que no se haga Vamos a hacer otro traje Otro intento Tenemos agua Tenemos tallitos de espadaña Hemos cogido también madera de casa A unas malas A unas malas Nos podemos hacer algo Y tenemos palitos también arriba Así que Vamos a ver Vamos a ver A unas malas Tiramos de antorcha Y punto No pasa nada ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? Ya la debo que de correr Y tengo Estoy bastante bien Espera tú Que la cueva A mí va a ser Ay Ay Ya te pego un bocado Y ni la he visto Ni la he visto Ay El carbuncillo La madre Aunque no sé Si me hubiera Nah Yo creo que tampoco Es una cosa Nah Que va para nada Yo creo que no Porque hubiera pintado arriba Y vale Estoy ahí ¿Y dónde está la cueva? Que ese es el caso Porque más o menos El mapa te dice Dónde está la cueva Pero no No te especifica El sitio exacto Estupendo Ahí los hubos Más o menos Que ahí hay una cueva Si mal no Si Pienso bien Si es lo que Creo que Aunque creo que Te marca el sitio exacto Que esa es otra Eh, eh, eh Te esquí ya Te esquí ya Te esquí ya Síguillo Ay, que me parto las piernas Perseguiendo el lobo ¿Verdad? Espera, espera Uy Porque he venido yo aquí Con los nervios ¿Verdad? Sí, con los nervios He pegado otro tiro Y le he dado Le he dado He pegado otro tiro Yo qué sé Digo, a ver si cae la breva Y cae a mis pies Pero qué va Ese cadáver creo que lo cogimos No me quiero enrollar No me quiero enrollar Quiero escalar eso Vamos a dejar el arma aquí Para lo tonto las balas Hay que ir ya cogiendo por otras opciones Let's fucking go Otra por aquí Aquí por fuerza hay una cuerda O sea Un algo Algo bonito Suministro Lo que sea Aquí no hay Tiene que estar Más arriba Pues vamos más arriba No hay tío No hay La energía que consume esto No es ni medio normal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uf, uf, uf Uy, 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 uy Madre mía El mío que pasó No es normal Y damas y caballeros Ahí tenemos la cuerda Bocaíto que me iba a dar Bocaíto que me iba a dar Y aquí están las cositas Aquí tenemos para hacernos fuego ¿Esto qué es, tío? Abrir caja de caudales ¿What? Pero tengo la llave Bueno, cogemos el libro Esto Perfecto Cohetes, 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 cohetes No me lo puedo creer Tres cohetes ¿En serio, tío? ¿En serio, Juli? Un momento Que aquí sigue la cosa Creo No, no sigue la cosa ¿En serio, Juli, tío? Tres cohetes No me lo puedo creer Ay, no me lo puedo creer No me lo creo Me he dicho que no me lo creo Bueno, gente ¿Qué le va a hacer? ¿Le daré al conejo con el revolver? Uy ¿En serio no le ha dado? Bueno, tira una bala de gratis Habría que intentarlo Habría que intentarlo Yo es que no sé, tío Coge piedra y lanzársela a los conejos La verdad No lo sé, no lo sé Pues nada, gente Ay, qué fracasillo, tío No me ha gustado, ¿eh? Tres cohetes, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que haya sido esa... Esa merdi ¿Me pegará el castañazo? Sí que me lo pego, ¿verdad? Ay, ay, ay Sí, 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 sí De verdad, tío Que soy un poquito bruto con esto Soy bastante bestia Nos lo tratamos Vale Por querer acortar Y porque está oscureciendo Es mejor agacharse, ¿verdad? Para pasar Ya está, gente Estamos aquí mismo Ay, qué fainón Qué fainita, tío No me ha gustado el neve Pero bueno ¿Qué se le vamos a hacer, no? Por lo menos ya hemos Descubierto Que había en esa cueva Pero vamos Unos paquetitos militares O algo No me hubieran venido No me hubieran venido mal La verdad Bueno, ¿qué tenemos aquí Para irnos contentos y alegros? Vamos a comer un poquito Es que estamos a base De tallitos de espadaña Mira, aquí ya hemos conseguido Un reflejo Es que dos cuerdas de arpinismo Con toda la energía Que hemos gastado Para tres cohetitos, tío De verdad, tío Ay, ay Ha dolido Ha dolido un poquito Ha dolido Ha dolido un poquito Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así Esto no te va a venir ¿No? Una ración militar Así de gratis Aunque no era tan de gratis Pero bueno Que trabajito Ha costado Esto ya está al tope Aquí, que papo ¿Viste? Aquí podemos dejar gorro Tenemos leña también Dejamos gorrete Beneficio de buena alimentación También Leña No la vamos a llevar Ya está Nos esciendo ¿Qué más cositas podemos hacer? Vamos a hacerlo Mira, vamos a coger carboncillo Vamos a intentar hacer fuego 70 probabilidades de éxito Sí, porque vamos a hacernos más aguitas ¿Vale? Triqui tri 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 Vaya por Dios Qué guapo, tío Cómo ha conseguido El efecto O sea, el efecto Digo yo Cómo ha cambiado Los iconos, tío Qué guapo Eso antes no era ajín Una hora y dos Pues estupendo Agüita para el bode Agüita para el bode Es que estoy De verdad Uf, es que ha dolido Yo soy un pesado Pero es que de verdad Que Un poquito Bastante mucho Mira, vamos a cocinar Un té de hierba Que casi nunca lo usamos Nos mejoramos El descanso Y ya para el día siguiente Nos levantamos como reyes Ya está Descansito mejorado 42 minutos Nieve Añadimos un poquito De combustible Libraco Un par de maderitas Recicladas Uf, me he pasado Me va a mí Perfecto Cogemos la agüita Y nos vamos Para la camita ¿Y dónde está la camita? Aquí está la camita Let's fucking go Dormimos Diez horas Yo con mis diez horas No parto pera Ha sobrevivido Diez y ocho días Ocho horas Y dos minutos A ver Bebemos agüita ¿Qué queda para que...? Ay, he perdido la cama He perdido la cama De vista Menos mal que tenemos Bastante cerilla En serio, tío Es que no se ve Asunto Mira Mira dónde estaba Vamos a pasar Unas dos horas Y bueno gente Y con esto ya Vamos a ir comiendo Un poquito de tallito Se nos está acabando La mayoría de cosas ya Hay que salir Si o si Yo creo que es más conveniente Explorar otra zona Que explorar la cueva esa Porque como me encuentro Con la cueva esa Y otras tres balitas De cohetes Así que es que Va a ser un poco locura Entonces yo creo que Es que no me conviene Arriesgarme No me conviene Arriesgarme Vamos a quedarnos Con 20 tallitos de espadaña Y yo creo que vamos a ir A la ciénaga desolada Que es la siguiente zona Y bastante niebla Pero esto gente Ya será en el siguiente capítulo ¿Vale? Espero que os lo hayáis pasado bien Así que Lo que hemos hecho en este capítulo Es ya quitarme la intriga De la cueva Me ha dolido bastante La verdad Había un luz Se luda ahí Había una latita de refresco De refresco De refresco Una bolsita de patata De queso Pero No había mucho No había mucho Y me esperaba Otra cosa Pero bueno De tontería Y ya con esto Ya me despido Ya por hoy Así que Ya sí Que no me enrollo más Un besazo enorme Que os llegue donde quiera que estéis Un abrazo enorme Y muchísimas gracias Por estar aquí Hasta el final conmigo Pasárselo bien Portarse bien Y a disfrutar mucho de la vida Venga Chao gente